Pasan la gorra, los muchachos del fondo van a hacer un anonato, van a pasar la gorra. ¿Estaban los pies de floresta? ¿Qué te pasa para los pies de floresta? Estaban todos los pies de floresta. ¡Ahí está! 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 Recuerden tomarse el tiempo de ir luego a la planta baja y observárselos las hermosas obras de la señorita Natalia y del señor Chacho, porque también nuestro Chacho tiene muchos talentos. Tiene muchos talentos y además de ser un hermoso, talentoso músico, sí, es hermoso chico, hace todo, hace todo, así que también pinta, dibuja, así que van a poder observar las dos obras. Así que bueno, vamos a seguir con esto. Un viejo conocido, reaccionado. ¡Vamos! ¡Vamos! Un viejo conocido, reaccionado. Não hay sentido, reaccionados y no es resistencialțiar el Nicholas Lingardino. Un viejo conocido, reaccionado. Un viejo conocido, reaccionado. ¡Ahí está! No hay sentido, reaccionado. ¡Vamos! De una vez más, la posición es regaos de la員ola. Y no hay sentido, reaccionado. Un viejo conocido, la dessusa es regaos me bajos de seguridad, Hazme un favor, no le demora a nadie, que me quiera vender un país superior, superior. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!